buen día bienvenidos a este su canal shark flow vamos a continuar hablando de las enfermedades inmunológicas en este en este vídeo ahora hablaremos de las autoinmunidades simplemente para recordar el vídeo uno de los vídeos anteriores cuando hay una respuesta inmunológica podemos medir esta magnitud de respuesta en donde cuando la magnitud es baja podemos asociar o nula podemos asociarla a las inmunodeficiencias pero cuando estas respuestas son exacerbadas podríamos asociarlas a enfermedades como de hipersensibilidad sin embargo en ese caso en el que vamos a hablar el día de hoy se refiere principalmente a respuestas que son dirigidas contra el propio contra el propio huésped es decir la respuesta en vez de atacar a un elemento extraño a un antígeno extraño tiene su respuesta contra antígenos propios en un balance la respuesta inmunológica se encuentra en estos mecanismos que se generan posterior al contacto con el antígeno y por supuesto también tenemos mecanismos no necesariamente de activación sino de inhibición que mantiene la tolerancia a cierto perfil de antígenos ya sean propios que a los cuales no deberíamos de responder o que nunca se han visto de manera general sin embargo cuando esta respuesta se fue alterada a nivel de factores ya sea heredables genéticos ambientales el balance se va más hacia la pérdida de la tolerancia y por supuesto los mecanismos de activación los cuales no son controlados correctamente esta autoinmunidad por supuesto está ligada a la falla de la tolerancia que es decir están respondiendo a elementos propios no se están tolerando estos antígenos propios y por lo tanto la respuesta empieza a comprometer la vida esta tolerancia la podemos asociar a al menos a dos a dos células hay más elementos en este vídeo nada más hablaremos de dos una de ellas son los linfocitos t y los linfocitos t esta tolerancia puede estar a nivel central o a nivel periférico que nos referimos con ello a nivel central quiere decir que las clonas que están saliendo o que están madurando del timo recordemos la el linfocito t se desarrolla la médula ósea posteriormente migra hacia el timo para adquirir esta esta maduración a través de selección positiva negativa como se ha visto en otros capítulos y se eliminan en este proceso obviamente clonas auto reactivas sin embargo la pérdida de la tolerancia a nivel central significa que estas reacciones o estos mecanismos que se llevaron a cabo tuvieron una alteración y por lo tanto las clonas auto reactivas están saliendo a circulación por lo tanto eso nos lleva a entender que la falla está a nivel del desarrollo de los linfocitos t dentro de su maduración una de las moléculas las que es muy importante dentro de esta tolerancia o este desarrollo es el aire que es el elemento regulador auto inmune este por ejemplo dirige principalmente la selección de las clonas auto reactivas en esta selección negativa que se que se da y a la falla de este de esta molécula se compromete esta eliminación y por lo tanto salen las las clonas auto reactivas entonces la tolerancia central en vez de eliminar esas clonas auto reactivas permite su salida y por lo tanto pueden ir dirigidas a proteínas propias sin embargo también tenemos otros mecanismos no necesariamente a nivel este central sino a nivel periférico que significa esto que la célula madura que ya ha salido a periferia una vez que reconoce antígenos propios si es que fuera así el caso la célula tendría la oportunidad todavía de generar una respuesta no de tipo activador sino de tipo inhibidor o mandar las células energías o no tener los mecanismos adecuados que presenten una respuesta y comprometan al sistema sin embargo esta pérdida a la tolerancia a nivel periférico se refiere a que en vez de tener estos mecanismos de regulación ya sea de supresión a la respuesta se lleva a cabo una respuesta efectora de tipo activador y por lo tanto pueden empezar a atacar antígenos propios entonces como pueden ver pueden estar a dos niveles a nivel del desarrollo en el timo o ya en la periferia en cuanto a la respuesta contra el antígeno que puede hacer propio pero también tenemos a los linfocitos b y los linfocitos b también tienen a dos niveles esta pérdida de la tolerancia a nivel central por supuesto en la maduración del linfocito t en la eliminación de clonas que pudieran estar ligadas hacia la autorreactividad y también a nivel periférico en cuanto a las células que ya salieron que ya están maduras y que pudieran reconocer algún elemento propio que no necesariamente está presente o son antígenos que se ven fácilmente pero cuando se presentan pues el linfocito no tendría por qué responder sin embargo estas pérdidas de la función que básicamente la eliminación de estas clonas a través de los mecanismos de apoptosis pues se ven alteradas y por lo tanto las células las clonas autorreactivas están circulantes en espera y más que en espera que en presencia de antígenos propios puedan desarrollar sus funciones ya características entonces esos mecanismos de eliminación o de energía no están presentes por lo tanto o mediadores de regulación no están presentes por lo tanto lleva activación cuáles son los factores que pueden generar estas autoinmunidades podríamos decir que hay varios principalmente tipo genético hay ciertos este genes o perfiles al menos por ejemplo en en el antígeno glucositario humano en el hla de clase 2 que se han asociado con algunas enfermedades autoinmunes por ejemplo diabetes mellitus tipo 1 el hla dr3 o el dr4 asociados con esto la artritis formatoide con dr4 o este esclerosis sistémica dr1 2 3 5 por mencionar algunos obviamente también tenemos algunos otros mecanismos que se han asociado por ejemplo se ha asociado las autoinmunidades a lesiones tisulares o anatómicas o infecciones también hay esta asociación de que principalmente las autoinmunidades están relacionadas con el género femenino esta relación de tipo hormonal o algunos este fármacos iremos hablando parte de ello a lo largo de este vídeo los mecanismos que al menos se han descrito la autoinmunidad es que si nosotros tenemos predisposición genética hay un fracaso la tolerancia por lo tanto los linfocitos auto reactivos a la circulación y estos auto reactivos si es que hubo un daño una infección este estos antígenos pueden ser captados por una célula presentadora presentados y obviamente si no hubiera la pérdida de la tolerancia pues simplemente no responderían las células sin embargo en estos casos al salir los las células auto reactivas y el fracaso de la tolerancia pues estos linfocitos auto reactivos reaccionan contra estos antígenos y por lo tanto empiezan a ejercer sus funciones efectoras y empezar a atacar a los antígenos que previamente iniciaron ya sea por un traumatismo por una infección y que pudieran tener mimetismo o relación con antígenos propios eso lo iremos viendo parte de esto obviamente esto lleva a la lesión y a la ruptura del tejido a la reestructuración y por supuesto a la pérdida de la función obviamente la respuesta que se ve amplificada en este tipo de mecanismos es una respuesta de tipo inflamatorio y algunas de las enfermedades por ejemplo en este caso este lupus eritematoso asociado por ejemplo presencia de altas cantidades de interferon tipo 1 hablaremos más adelante de ello pero yo mencionaba que la relación de estas enfermedades con los con las infecciones o con los traumatismos en el caso de los microorganismos se entiende que el antígeno que es está presente en los en los microorganismos es captado procesado presentado a los linfocitos t y se elimina sin embargo que es lo que estamos viendo básicamente de manera general sin embargo cuando hay presencia por ejemplo de antígenos propios simplemente hay una tolerancia a estos antígenos no hay respuesta pero cuando hay algunos microorganismos que llegan a tener mimetismo molecular por ejemplo por mencionar en el inciso c como pueden ver aquí en esta imagen o simplemente activar a las células que previamente tienen antígenos propios y que no deberían de presentar de generar una respuesta pues llevan a la activación de las clonas autorreactivas o si existe ese mimetismo molecular que las proteínas o los elementos que están presentando se parecen mucho a los péptidos que se encuentran en las proteínas propias pues obviamente también va a llevar a una respuesta de tipo autorreactivo en el caso de la respuesta de tipo en la imagen tipo 2 generalmente se asocian a los superantígenos que quiere decir que estos superantígenos como es el caso de estafilococcus aureus fungen como un puente para las reacciones entre la célula presentadora y el linfocito t y por lo tanto esto que no debería de existir lo puentean estos dos microorganismos y llevan a la activación las clonas autorreactivas y el otro más conocido que les decía era el mimetismo molecular cuyas proteínas cuyos péptidos que se presentan se parecen mucho a las proteínas propias esto pues obviamente lleva a una activación una amplificación de la respuesta una amplificación o propagación de estos epítopos y obviamente al daño celular en el caso del mimetismo molecular les presento aquí una pequeña tablita para que vean por ejemplo qué tipo de péptidos se parecen a los propios tal es el caso por ejemplo de citomagalovirus se ha visto que algunas de las secuencias ligadas asociadas a antígenos propios son estas que ven en azul o poliovirus son estas son secuencias que se parecen a proteínas propias y por lo tanto una vez que se presentan estas pues desarrollan no nada más una respuesta contra el microorganismo sino también contra estas secuencias que están en elementos propios el del superantígeno les mencionaba lo que hace realmente es un puente entre el linfocito t y la celula presentadora que de manera normal no debería de tener una respuesta podría llevarlo a una energía o simplemente responder de manera inhibitoria una tolerancia a esto sin embargo el superantígeno hace un puenteo no necesita de moléculas estimuladoras y demás simplemente manda una señal suficientemente fuerte entre las dos y la activación de estas clonas esto se ha visto como le dije en el caso está philococcus aureus está este poco popiógenes por mencionar algunos de ellos hay hay varios candidatos pero nada más bacterias sino también algunos virus se ha visto que tienen este esta capacidad de generar este tipo de respuestas hay hay más hay muchísimas tablas de estos que se han visto en los últimos en los últimos años pero no solamente los los microorganismos son parte de estas respuestas que estamos mencionando sino también tenemos el la presencia de daño se ha visto por ejemplo que pacientes que han desarrollado la enfermedad autoinmune previamente tuvieron un un traumatismo hay algunos artículos que mencionan que aquellos que recibieron por ejemplo un accidente automovilístico o en motocicleta años posteriormente desarrollan una autoinmunidad y se cree que básicamente los elementos que se generan o que se manifiestan en este tipo de de procedimientos es la presencia de dams es decir los patrones moleculares asociados a daño que generalmente sabemos son reconocidos por prr es estos receptores de reconocimiento patrones y por supuesto a una inflamación pero entonces esta liberación de daño es básicamente el iniciador de estas respuestas no se tiene bien claro exactamente cómo se da esto pero básicamente es por la presencia de elementos propios que fue fueron generados por ya sea por un traumatismo es decir la ruptura de la célula a nivel de necrosis o también a nivel de cuerpos apoptóticos es cuerpos apoptóticos que se llevaron una célula de manera natural son captados por una célula de fagocítica tal es el caso macrófagos los engulle para limpiar pero hay una falla en este tipo de de células que en vez de limpiar son reconocidas los elementos propios que están adentro y se presentan por lo tanto se ha visto también que estos traumatismos están ligados hay genes ligados además de los que ya mencionamos de clase 2 si hay algunas también genes asociados con moléculas por ejemplo supresoras tal es el caso de o inhibitorias tal es el caso de stla 4 o p de 1 por mencionar algunos o ligadas a apoptosis ya mencionamos de aire está este esta proteína que está ligada a la regulación a la tolerancia que se ha visto asociada con las inmunidades hay también hay supresión por ejemplo elementos que pueden ser utilizados en este tipo de enfermedades tal es el caso de inmunos opresores como pueden ver aquí en esta lista el interés de esta charla no es llevarlos al aspecto farmacológico sino simplemente para que vean cómo tenemos también tratamientos para disminuir esta respuesta tan exacerbada contra elementos propios sin embargo aquí hay un problema el problema es que no nada más va a disminuir la respuesta que es contra nosotros contra antígenos propios sino también contra elementos en general y por supuesto el paciente entra en un estado de inmunosupresión vamos a hablar un poquito de algunas de las enfermedades ligadas a estas a estas patologías y el entre ellos por ejemplo tenemos enfermedades por enfermedades por anticuerpos enfermedades por inmunocomplejos enfermedades por linfocitos t vamos a hablar algunas de ellas hay muchísimas en este ámbito en las enfermedades por anticuerpos como ejemplos tenemos la anemia hemolítica fibra reumática lupus enfermedades de inmunocomplejos lupus eritematoso sistémico recordando que lupus tiene diferentes variantes en enfermedades por linfocitos t la diabetes mellitus tipo 1 enfermedad inflamatoria intestinal por mencionar algunas tenemos más enfermedades como las pueden ver ustedes aquí reitero hay hay listas de estas enfermedades vamos a hablar nada más algunas de ellas y aquí básicamente en esta tabla tablas que les estoy colocando es para que vean básicamente cuál es el mecanismo tanto en esta tabla anterior como en esta cuáles son los mecanismos que se llevan a cabo cuáles son los antígenos de ana y las manifestaciones que principalmente se dan pero bueno vamos a hablar entonces de los aspectos generales que llevan a esta enfermedad ya hablamos de cuáles son los mecanismos uno de ellos por ejemplo la opsonización de los anti y la fagocitosis es decir una célula es opsonizada llega a los los anticuerpos inician la cascada de complemento llevan a la lisis celular o estos anticuerpos sirven como opsoninas para que otra célula fagocítica llegue y la destruya también tenemos respuestas anómalas en ese sentido y también algunos ejemplos básicamente de estos vamos a hablar primero de la anemia hemolítica autoinmune es una como su nombre lo dice es una enfermedad autoinmune que lo que está generando es la lisis celular principalmente de los eritrocitos por lo tanto lleva a un estado anémico al paciente pero esto se da porque hay presencia de auto anticuerpos o anticuerpos que se dirigen a los a los eritrocitos y aquí se ha visto que principalmente se encuentran o ustedes van a encontrar en la bibliografía que hay presencia de anticuerpos fríos y anticuerpos calientes que se refiere con esto la bibliografía nos menciona que los anticuerpos fríos son aquellos anticuerpos que reaccionan o inician sus funciones a menos de 37 grados mientras que los calientes reaccionan a más de 37 grados sin embargo también hay otra diferencia los fríos principalmente son de clase igm y los calientes son de clase igg esto que significa que a estas temperaturas y con estos isotipos se llevan a cabo las funciones clásicas de los anticuerpos que ya conocemos una de ellas es la activación por ejemplo del complemento la otra que mencionamos en la diapositiva anterior es servir como obsoninas entonces básicamente puede haber una lisis a través de complemento puede haber una lisa a través de la fagocitosis o también en algunos casos puede haber una lisis a través de activación de citotoxicidad dependiente de anticuerpos y esto se pueden ver en la en la clínica se pueden medir la presencia de estos anticuerpos en estos pacientes y se pueden verificar exactamente si son funcionales o no para ir dando hay diagnósticos y la guía de práctica clínica nos dice cómo diagnosticar en este vídeo no es mi intención mencionarles exactamente cada uno de ellos sino básicamente las funciones y los elementos en general que se ven afectados tal es el caso a nivel de estema nervioso a nivel de este a nivel vascular renal pero básicamente me refiero a cuáles son los mecanismos que se llevan a cabo en esta enfermedad que son la presencia de estos anticuerpos que se unen a los eritrocitos estos anticuerpos activan las vías de ya sea de complemento o servir como opsoninas y por lo tanto hay una lisis celular de los eritrocitos y lleva a un estado anémico hay pruebas para identificarlos como les mencionaba las pruebas por ejemplo de cums ya sea directas o indirectas para medir la presencia de los anticuerpos por ejemplo las pruebas directas se ponen los eritrocitos y los anticuerpos del paciente se ve si aglutinan y de esta manera utilizando otros reactivos que van a generar la aglutinación que reconocen a su vez a los anticuerpos auto anticuerpos auto anticuerpos me estaría diciendo que existen que está la presencia de estos y aquí pues yo podría utilizar variantes no aquí puedo utilizar un reactivo que reconozca los anticuerpos de isotipo IgG o isotipo IgM o la indirecta que no necesariamente utilizo los mismos eritrocitos sino un parecido que tenga los antígenos clásicos a los cuales se le unen estos auto anticuerpos y por lo tanto también vería una aglutinación esto básicamente se hace en el laboratorio y se revisan para otro tipo de elementos dentro de la clínica hay un diagnóstico que la guía de práctica clínica maneja para saber y llegar a estas enfermedades reitero no es mi intención mencionar acerca de la guía de práctica clínica simplemente para que ustedes lo puedan ver así como los tratamientos que se dan para esta para esta enfermedad entonces ahí aquí terminamos con esta parte vamos a hablar con otro que son los lupus el lupus hay diferentes tipos de lupus eritematoso sistémico el cutáneo el neonatal por drogas vamos a hablar en general del lupus que es una enfermedad también tipo autoinmune es una una condición asociada con anticuerpos propios principalmente y dependiendo del tipo de 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 lupus al que nos refiramos es al que está por ejemplo el lupus cutáneo que se da principalmente manifestado o en a nivel dérmico lo podemos ver en diferentes localizado en diferentes zonas por ejemplo puede ser agudo en a nivel simétrico con este tema malar que se encuentra en la cara que es una forma de mariposa o cutáneo que se da en los antebrazos crónico etcétera aquí el lupus en general pues básicamente son auto anticuerpos que están reconociendo antígenos propios ya es el caso por ejemplo de dna o de algunos otros elementos característicos estos son exacerbados obviamente por ciertos factores vamos a hablar un poquito más a detalle en el lupus eritematoso sistémico más adelante vamos a hablar ahorita de fiebre reumática la fiebre reumática es causada por un microorganismo ya platicamos que las auto inmunidades son generadas por los por pueden ser generadas o inducidas por elementos infecciosos en este caso el la fibra reumática es una de las enfermedades que aqueja a una muy buena cantidad de la población este en a nivel mundial está asociada en 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 personas jóvenes principalmente pero eso no descarta que existan otro quien es el causante es un microorganismo que puede afectar a diferentes tejidos este microorganismo básicamente lo que hace que es este el estreptococo lo que está el estreptococo tipo a lo que genera obviamente es la exacerbación de una respuesta inflamatoria que finalmente puede utilizar ese mimetismo molecular para poder generar una respuesta contra él pero estos los péptidos y anti que se están presentando se parecen mucho a los que se encuentran en los endotelios y por lo tanto causa un daño a este nivel a nivel vascular y aquí pueden ver básicamente el mecanismo lleva el estreptococo del grupo a es engullido es presentado pero a la hora que se generan estas respuestas pues este mimetismo genera respuestas no solamente contra los péptidos que se encuentran del del estreptococo sino también en otro tipo de células entonces las respuestas de tipo celular y moral no solamente van hacia al microorganismo sino van también con algunas otras moléculas que se encuentran en corazón en el cerebro en las uniones tal es el caso de el desarrollo de artritis o en la piel y por lo tanto vemos esta esta respuesta o esta manifestación a nivel general que compromete al individuo a nivel endotelial entonces básicamente es ciertas proteínas que ya están bien clasificadas que tienen este mimetismo hacia hacia otras moléculas propias simplemente para entender básicamente cómo cómo se da estos mecanismos aquí hay varios elementos y algunos de ellos generalmente dejo siempre artículos para que alguien si se interesa en ir a revisar más allá detallarlo puede hacerlo a través de estos los links correspondientes por ejemplo estas son algunas de las secuencias que se han identificado que se han asociado con las respuestas de los test ya se tiene bien caracterizado para saber exactamente qué es a lo que se está dirigiendo estas respuestas auto inmunes hay muchos ejemplos obviamente también tenemos una un esquema que nos menciona básicamente cómo se da las recomendaciones que se dan para la profilaxis de la fiebre reumática la misma la misma guía de práctica clínica que me dice cómo diagnosticar y cómo tratar pero lo dejo nada más aquí para que coloco otro que es el hipertiroidismo por ejemplo también muy común la presencia de anticuerpos anti tch reconocen estas hormonas estimulantes la tiroides por lo tanto pueden tener un efecto neutralizante y empezar a ocasionar daños hormonales muy muy cerebros hay otra la mixtemia gravis que es a nivel de muscular afecta esa sináptica y por lo tanto afecta seriamente a estos pacientes en la pérdida de movilidad y sensación la mixtemia gravis es una de las enfermedades probablemente más inmovilizantes y no tan deseables para para que la está padeciendo aquí tenemos básicamente que por ejemplo la de esta que estamos platicando el hipertiroidismo estos anticuerpos en el caso de las personas embarazadas es no solamente le afecta a la persona embarazada sino también los anticuerpos pueden llegar al placenta y afectar al neonato sufriendo enfermedades muy graves que puedan repercutir en el desarrollo de toda su vida entonces como pueden ver estas enfermedades ligadas a anticuerpos son básicamente muy este muy fuertes también tenemos enfermedades por inmunocomplejos regresamos nuevamente a la tenemos varias aquí lupus eritematoso glomeronefritis enfermedad del suero vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico y finalmente vamos a hablar después de los linfocitos t en el caso de lupus eritematoso sistémico aparecen síntomas como el tema malar esta formación de lo clásica de mariposa a nivel de la cara los factores han mencionado a nivel genético ambiental obviamente vamos a recapitular esto podemos tener la predisposición pero si no están los elementos no no será este aparece principalmente en mujeres y hay una muy buena cantidad en mujeres que tiene esta enfermedad hombres no es generalmente el género cual se ve afectado y no solamente la presencia de inmunocomplejos anticuerpos citocina linfocitos t como pueden ver es una enfermedad muy compleja y afecta a muchos tejidos uno de ellos de los principales son los riñones en donde como pueden recordar en uno de los vídeos anteriores de las enfermedades de hipersensibilidad la tipo 3 se depositan esos inmunocomplejos aquí y por lo tanto hay un daño a nivel nefrótico los lupus se ha visto que es una muy buena cantidad reitero es una enfermedad asociada principalmente al género femenino más que al masculino esto nos lleva a tener la idea que está presente en el cromosoma x hay muchos muchas características que les muestro aquí en las en estas tablas que están asociadas principalmente obviamente a las a las hormonas por eso es básicamente la el desarrollo en donde donde sea las hormonas femeninas también hay algunas otras células que están asociadas aquí con los anticuerpos obviamente nos lleva a los linfocitos b recordando que los b no son los que producen los anticuerpos son las células plasmáticas y que se ha visto que estos linfocitos b pues obviamente tienen esta esta firma inducida por los por las hormonas y que están asociadas con el lupus eritematosistémico es un artículo muy bonito que recomiendo lo lo puedan ver pero pero cómo inicia básicamente esta enfermedad de lupus eritematosistémico es muy difícil muchas de las enfermedades autoinmunes se ha tenido como como dato que no hay un origen como tal sin embargo algunos autores han aventurado a mencionar que tiene un origen de tipo inflamatorio de tipo infeccioso y que probablemente este sea el iniciador que deja anclado o en este el switch encendido de esta respuesta son los iniciadores y de aquí es donde surge por ejemplo ideas para mencionar que como lo vimos por ejemplo en el excepto cocos en la anemia en la fibra reumática se cree también en el lupus que ya sea un virus o una bacteria sea el iniciador a la respuesta inflamatoria y ésta se queda encendida y circulante uno de ellos que vamos a ver acá y que los actores principales de esta enfermedad son principalmente las células plasmasitoides productoras de interferón tipo 1 de las células t y a pesar de que no aparecen en algunas imágenes los neutrófilos que es lo que se ha visto es que puede llegar un antígeno y activar a los neutrófilos los neutrófilos inducen trampas hexacelulares las trampas hexacelulares pueden activar a las células plasmasitoides a través de los receptores como tl r 9 tl r 7 estas plasmasitoides producen altas cantidades de interferón tipo 1 el interferón activa a los a los neutrófilos sigue este círculo o simplemente se puede ir por el otro lado el estas estos antígenos fueron presentados por ejemplo fueron captados por 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 una célula presentadora se presentan los linfocitos b los linfocitos b producen se diferencian a células plasmática las plasmáticas producen altas cantidades de auto anticuerpos porque básicamente fueron moléculas propias las que se están presentando estos auto anticuerpos forman inmunocomplejos los inmunocomplejos quedan atrapados en algunos tejidos activan complemento activan a otros mecanismos que llevan a la lisis celular a nivel regional y esto obviamente sigue un círculo ya sea a través de la activación de alguno de ellos sea cual sea la vía y se mantiene así sin sin detenerse se ha visto que uno de los tratamientos es disminuir uno de los actores principales tal es el caso de interferón tipo 1 pero simplemente es bajar uno de los mediadores y no contener a toda la enfermedad y todos los autores como pueden ver es una enfermedad altamente compleja porque son muchos los actores que participan dentro de esto algo muy interesante que hace ya un par de décadas se escribió era la presencia de los genes que se encienden lo que se hizo fue por ejemplo medir qué tipo evaluar qué tipo de genes se encienden en enfermedades autoinmunes tal es el caso de lupus eritematoso y artritis reumatoide y se ven completamente un perfil muy distinto entre las enfermedades autoinmunes pero lo que más destacó lo que ya se había dicho se había comprobado en algunos otros trabajos era que los genes que se encienden principalmente para lupus eritematoso coinciden con los genes que se encienden con otro tipo de infecciones eso nos lleva a pensar que si muy seguramente las enfermedades de tipo autoinmune de está ligadas con un origen microbiano como pueden ver esta que es una de las hipótesis que también se tiene es la interacción simplemente uno de los actores que son los neutrófilos y las plasmas citoides a través de la liberación de trampas hexacelulares por mencionar algunas hay criterios para clasificar al lupus hay muchas tablas que nos dice dependiendo del país en el que nos encontremos aquí les dejo esta información la guía de práctica clínica también como dice para diagnosticar cuál es el tratamiento básicamente y finalmente vamos a la enfermedad de diabetes tipo 1 la enfermedad tipo 1 está ligada a los linfocitos t se ha visto que existen linfocitos t que pierden esta tolerancia y van y atacan a las células beta pancreáticas productoras de insulina y por lo tanto no hay elementos que puedan captar la glucosa y por lo tanto se desarrolla esta enfermedad que aqueja una muy buena cantidad de personas a nivel mundial se ha visto que los factores son genéticos o enfermedades heredables asociadas a la heredabilidad a nivel de los genes pero también los hábitos y los elementos ambientales que se tienen aquí como les mencioné lo que se hace lo que se ve en esta en este tipo de mecanismos es la pérdida la tolerancia central las clínica autoreactivas salen estas clínica autoreactivas reconocen a los a las células beta pancreáticas estas son eliminadas no hay producción de este de insulina y por lo tanto no hay este control de la glucosa otro de los datos muy interesantes publicados ya también hace algunos años era la asociación por ejemplo de células nk test estas nk test que tienen un tcr invariante no no tienen un tcr común como la alfabeta y que tienen funciones también de nk si lo que se encontró al menos en este trabajo que está que los recomiendo también que lo revisen era la presencia de una molécula llamada ceartam que es una molécula de activación en las células nk y que se vio que la presencia de ceartam es probablemente pudiera ser uno de los biomarcadores como se pueden ver aquí los pacientes que tienen o desarrollan la diabetes tipo 1 tienen ceartam positivo en grandes cantidades en las células nk test entonces significa que probablemente estas células también estén participando y pudiera ser uno de los biomarcadores para identificar las las enfermedades entonces no solamente están los linfocitos t en general los los cooperadores sino también otros actores tal es el caso de las nk test también el caso de las cd8 hay varios mecanismos que pueden llevar la destrucción de los islotes beta pancreáticos por lo tanto no hay producción de de insulina y también a nivel humoral también se ha visto que hay presencia de auto anticuerpos al desarrollo de esto este es otro otro esquema para que ustedes lo puedan revisar cualquiera de los esquemas que usted le interese y que comprenda un poco mejor aquí se puede verificar básicamente lo que está sucediendo en el en esta enfermedad aquí está una lista una tabla maravillosa en donde nos dicen los genes asociados con la enfermedad principalmente con los con los aplotipos de hla de r y de q que están asociados con estas enfermedades aquí también tenemos algunos polimorfismos de la hla de ligados a estos no necesariamente con con el hla sino también con otras moléculas por ejemplo aquí tenemos a las moléculas inhibitorias como es el ctla ctla 4 o algunos otros que están ligados por ejemplo a los auto anticuerpos entonces hay hay varios mecanismos como les menciono hay también varios tratamientos que se han visto por ejemplo el uso de resveratrol se ha visto que puede tener un efecto importante en el control de este tipo de enfermedades hay práctica clínica nos menciona básicamente cómo identificarlo y finalmente ahora sí terminamos con una última enfermedad que la enfermedad inflamatoria intestinal como su nombre lo dice es una enfermedad que aqueja al sistema gastrointestinal que no se puede tener cuáles son los factores pueden ser genéticos en la dieta el smog el higiene varios varios elementos pueden alterar los medicamentos por ejemplo y este tipo de personas la pasan muy mal porque porque mientras no se sabe exactamente cuál es el iniciador de esta enfermedad el tracto digestivo está altamente inflamado ante cualquier estímulo o ante el estímulo que se que esté ligado y puede llevar a la muerte al paciente porque esta inflamación a nivel intestinal es es complicado disminuirla por lo tanto mientras el paciente no sabe cuál es el iniciador el antígeno que está generando esta inflamación pues simplemente está expensas de una gran cantidad de inmunosupresores y obviamente a la limitación de los alimentos que están introduciendo porque alguno de ellos es el causante de esta enfermedad obviamente también se ha visto que estas enfermedades hay presencia de microorganismos esta inflamación puede llevar a la ruptura también de esto y la participación obviamente de los microorganismos es fundamental para entender esta enfermedad hay microorganismos que entran llevan a cabo la respuesta y generan una respuesta de tipo inflamatorio pero ya les dije no necesariamente pueden ser microorganismos pueden ser algún antígeno de tipo alimenticio o demás hay diferentes fases que se encuentran en esta enfermedad la fase aguda que pudiera ser controlada en una fase este o una fase crónica la cual ya el daño a nivel tisular y el control del mismo es es todavía mucho más complejo en los primeros casos puede haber un daño puede haber un microorganismo puede ser controlado simplemente a lo mejor el exceso de estos microorganismos es el causante el uso de antibióticos o reguladores de la microbiota pudiera ayudar sin embargo este puede perder el control puede haber ruptura y entonces empieza un proceso de este de alteración y activación en esta zona que si bien en los primeros inicios se puede controlar en etapas posteriores ya es muy complicado porque porque aparecen otro tipo de actores no necesariamente que este los iniciadores y que son altamente inflamatorios entonces hay actores que son inducidos por los microorganismos pero hay actores que pueden ser inducidos este por algunos alimentos por las dietas por los medicamentos como se puede ver y eso en un paciente de esta magnitud es muy difícil identificar cuál de todos o cuál es la combinación que está llevando a todo esto entonces también se ha visto que el uso por ejemplo de resveratrol ayuda mucho al control de los elementos inflamatorios este tipo de personas también hay un daño a nivel epitelial intestinal muy 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 severo aquí están prácticamente algunas de las enfermedades asociadas con esta por ejemplo la enfermedad de crohn por mencionar algunas hay más colitis ulcerativa etcétera y usted puede llegar básicamente algunas de estas con esto de manera muy 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 general no me estoy deteniendo en este vídeo a dar los datos clínicos que se trata en cada enfermedad sino básicamente en los mecanismos o los iniciadores de estos espero este vídeo les haya servido para para poder tener un poquito más de claridad con otro tipo de enfermedades de tipo inmunológico con este vídeo y esperemos que sea de utilidad que tenga buen día